Música Misericordia, misericordia, misericordia vio de mí. Te necesito, Señor, te necesito, te necesito para poder vivir. Te necesito, mi alma, te necesito hoy de ti, te necesito mucho más y a mí. Y aquí, porque te necesito, y aquí, Señor, te necesito. Te conozco que sin ti yo nada soy, Señor, te necesito mucho más y a mí. Música 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 Música